Sí, primer grado, sí. ¿Contenta? Sí, feliz. Tengo dos nomás todavía que no las despaché, porque son de la secundaria. O sea que empezaron las vacaciones para los padres. Sí, 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 sí. Muy lindas las vacaciones que tuvimos y ahora la nuestra. ¿Sabe que en algunas escuelas no empezaron las clases todavía? Sí, no. ¿Acá por suerte? Por suerte, sí. La señorita que le tocó a mi hijo nunca se adhiere. ¿De acuerdo con los conflictos docentes? Sí, hay que reclamar. Reclaman lo justo, capaz. ¿Y los chicos? Y los chicos tienen que aprender y bueno, pecan los chicos por los docentes, por el gobierno que tenemos. No, solamente el primero A. Solamente el primero A. ¿Y su nena de qué grado es? El primero. ¿El primero? Sí, ella del parto, ¿quinto? ¿Quinto? Quinto. No tienen clase. Hasta el jueves. ¿Y por qué? ¿Qué le dijeron? Se adhieren al paro, parece. No, nada más. ¿Y ustedes? Sí. Solamente el primero. Justo tengo una nena del primero y quedó. Y el resto no. Hasta el jueves no tienen clase. Nadie. ¿Y qué le parece que no tengan clases hasta el día jueves? Sí. No, no sé. Ellos sabrán. ¿Estás de acuerdo con el paro docente? No, no. No sabría decirle. No soy del rubro. Es su trabajo y yo soy de otro gremio y no sé. ¿Y usted como padre, digo, que su hija no tenga clases? Y bueno, le perjudica, pero seguramente tienen planes para recuperar las clases perdidas. Eso supongo. Pero más de ahí no sé. Seguramente tienen, recuperan las clases. Eso entendemos, no sé. Seguramente tienen planes para recuperar las clases. Gracias. Sí, siempre son la luna perjudicados, pero seguro que tienen como recuperar. Uno de mis chicos sí tuvo clases. Primer grado tuvo clases, los demás chicos no. ¿Quiénes no tuvieron clases? ¿De qué grados? Solamente primer grado tiene clases. Un solo grado. Nada más. ¿Qué le parece que no haya clases para sus chicos? Es complicado. Es complicado el tema, en realidad. Obviamente que los chicos sufren la peor parte. Pero bueno, en realidad lo tiene que arreglar el gobierno. ¿Vos estás de acuerdo con que no tengan clases? Lo que pasa es que los maestros también reclaman lo justo. Muchas veces laburan acá un montón y no se los reconocen. También lo reclaman ellos justo. Que lo paguen los chicos está mal, pero el reclamo ellos justo. Siempre fue así y va a seguir siendo. Hasta que no se pongan las pilas y arreglen las cosas como tienen que ser, vamos a estar en ese tire y afloje con los chicos en el medio. La educación es lo más importante y el gobierno debería darle la importancia. Y valorar a los maestros también.